hola gracias a dios es viernes día de nuestra cita semanal te quiero compartir cómo puedes crear un patacón así como este grandote crujiente delicioso para deleite tuyo y de tu familia para empezar es importante llegar a la temperatura correcta con el aceite es importante de que no esté muy caliente la prueba que yo hago es utilizar una rodaja de la colita del plátano y cuando la pongo en el aceite si inmediatamente ella flota esto me indica que el aceite está en la temperatura ideal y es cuando entonces voy a freír mis plátanos a mí me gusta utilizar el aceite de salvado de arroz para freír después de que empiezo a notar que los plátanos están dorados es cuando los voy a sacar para luego aplastarlos y aquí es donde está el secreto para crear unos deliciosos tostones unos verdaderos tostones como deben ser lo que vas a necesitar es agua y una tela gruesa te sugiero utilices tela de jean mezclilla o denen con como se le conoce con esos otros nombres yo he reciclado un pantalón me ha servido para este propósito cada vez que utilizo esta tela para aplastar mis patacones o tostones la lavo muy bien la dejo secar y la conservo en una bolsita plástica para que esté lista para mi siguiente uso lo que quieres hacer es humedecer la tela no quieres que quede muy mojada así que te sugiero la escurras muy bien ahora sí estamos listos para aplastar los plátanos el propósito de la tela es que te va a ayudar a aplastar el plátano de modo de que él no se va a quebrar o se va a romper en pedazos por decirlo de alguna manera así que utiliza un plato una tabla para cortar como lo estoy haciendo yo para aplastar un poco el plátano inicialmente luego lo que vas a hacer con la ayuda de una piedra o un martillo de cocina vas a empezar a golpear hasta llegar a la textura que quieres de tu patacón a mí me gustan delgados para que queden bien tostados y crujientes a mi esposo le gustan un poco más gruesos así que yo el mío lo hago delgado y el de mi esposo lo hago un poco más grueso como el patacón o tostón queda tan grande te sugiero utilices una tabla o un plato muy grande para ayudarte a manipularlo los patacones delgados además de ser deliciosamente crujientes también van a absorber menos aceite así que podríamos decir que es una alternativa más light compara es la comparamos con los patacones gruesos esto es algo que también puedes hacer con patacones que quieras hacer tal vez más pequeños es importante que el plátano esté verde para lograr un patacón así grande delgado y muy parejo mi patacón quedó tan grande que tengo que utilizar una bandeja de mi cocina esto no son platos de mi sed de mi vajilla lo que hice fue servir mi patacón con un pescado horneado y vegetales delicioso espero te haya gustado este truco para que pueda sorprender a tu familia con unos deliciosos crujientes y gigantes tostones te quiero invitar a que te suscribas y que también me acompañes en mis redes sociales que compartas este vídeo con tus familiares y amigos y que visites mi página de pintomeiroskincare.com para que consientas tu piel con mis productos naturales y orgánicos gracias por tu visita